En la región Ica, específicamente en la provincia de Chincha, muy conocida históricamente como la cuna de campeones, por los muchos deportistas exitosos de renombre nacional e internacional nacidos en esta hermosa tierra, se gesta una impresionante infraestructura, un hito para el deporte en la región Ica y el Perú, un megaproyecto que el gobierno regional de Ica realiza con una importante inversión cercana a los 75 millones de soles, una magnífica infraestructura para beneficio del deporte y sus diferentes disciplinas, cumpliendo el sueño y el anhelo de la población chinchana. Es un reto, porque se trata de una obra muy importante para la población chinchana, y de parte de nosotros decirles que tenemos todo el compromiso y toda la responsabilidad de nosotros plasmar todos nuestros conocimientos profesionales y hacer una obra de calidad para el pueblo chinchano. Ese es nuestro compromiso. Un proyecto que luego de haber estado en el papel, viene cobrando vida gracias a un ejército de trabajadores, entre ingenieros, supervisores, monitores, técnicos, maestros de obras y muchos otros, o maquinaria pesada, moderna y especializada. Bueno, para ese tipo de obras se tiene que utilizar un buen equipo, buena maquinaria. Para el movimiento de tierra tenemos acá una excavadora, marca CAT, ¿no es cierto?, con volquetes para poder trasladar los materiales que estamos haciendo en corte, y también otros materiales de préstamo que necesitamos. Y aparte de eso, tenemos el apoyo de una máquina más pequeña, que es la excavadora, que es una retroexcavadora, ¿no?, que es lo que puede ingresar a la zona más pequeña, y también hay otras máquinas de bocat. Esas máquinas que les menciono son para los cortes. Luego tenemos para el vaciado de concreto, tenemos ya esta máquina ya que se llama Bomba, y eso de ahí permite que vengan ya los camiones concreteros, llamado Mixer, para que los trabajos de vacío de concreto, de gran envergadura, ¿no?, se realicen de una manera normal. Y las noticias son buenas. Al mes de mayo se logrará un sobresaliente avance del 35%, lo que supera largamente lo proyectado del 5 al 7%, Esto con el objetivo de cumplir con el plazo de entrega previsto, en mayo del próximo año 2024. Tiempo programado para que el estadio esté terminado y sea inaugurado por nuestro gobernador, Jorge Hurtado Herrera, y sea entregado a la población chinchaña. El avance, como mencionaba, es 27% aproximadamente, pero planean a fines de mayo llegar a un 35% por lo menos. No, en todo caso, seguir recomendando a los contratistas y a las partes de supervisión que continúe con el mismo avance, el mismo ímpetu, para que la obra no termine fuera de su plazo y tengamos al mes de mayo de 2024 una obra ya pronta a inaugurarse. A la fecha, los trabajos del nuevo estadio, Félix Castillo Tardío, avanzan con la construcción de diferentes tribunas e infraestructuras. Se viene realizando estructuradamente el llenado con concreto de alta resistencia a las diferentes estructuras del sótaro, pilares, columnas, vigas y tribunas. El futuro estadio de Chincha tendrá una capacidad para más de 16.000 espectadores. Esta obra estará comprendida por un campo deportivo con grasa natural, cuatro tribunas de concreto sismo resistentes, una pista de atletismo y 24 ambientes para vestuarios y servicios higiénicos. Gobierno Regional de ICA, trabajando contigo.